Este es el Siloé Circus de la Fundación Nueva López para el mundo entero Día número 173 de la operación del cable aéreo del Siloé en medio de la lluvia Viernes 3 de Marzo de 2017 El cable funciona perfectamente mientras no haya truenos, relámpagos, terpestadas eléctricas Como ustedes pueden observar allí, el cable está funcionando Son las 6 y 38 minutos de la mañana de este día más 3 de Marzo de 2017 Siloé Circus de la Fundación Nueva López para el mundo entero Era una mañana lluviosa en la ciudad de Santiago de Cali, especialmente acá en Siloé 123 días de la operación de este cable en medio de la lluvia Siloé Circus de la Fundación Nueva López para el mundo entero 123 días de la operación del cable aéreo del Siloé en medio de la lluvia Querida de la compañía de la hebatación у Dinero 4M2 del Libertad delぐen ¿Tan de la prensa de las sub Hier different안� городas Báscarases? Gracias por ver el video.